¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me recuerdas? No. Sí. Te acuerdas de mí. Debo terminarlo. Espero que lo logres. ¡Dina, cuidado! No dejaremos que nos detengan, ¿ok? ¡Sale a pelear! Debiste matarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!